¡Señores! ¡Se viene! Para mí, uno de los grosos de este momento. El compositor, cantante, de los más grosos de Argentina en este momento. Es el artista más escuchado de Argentina en estos momentos, en todas las plataformas. Su éxito en La Morocha lleva más de 25 semanas dentro del top 50 del país, ocupando varios meses el puesto número uno. Este joven lanza su primer disco, que nos falte todo, disfrutando como triple platino, acompañado de grandes artistas con todos sus éxitos. Y el 2 y 3 de marzo se va a presentar con un gran show en el Luna Park. Señoras y señores, acá está, cantando, con toda su banda en vivo. Así que le podemos pedir tema hasta las 5 de la mañana. Señoras y señores, acá está Lucra. ¡Vamos! Y este tema va dedicado para todos los que alguna vez sufrimos corazón roto. Y dice algo como... ¡Ey! Lo que daría por volver a cuando es que tú me querías. Llego a casa y cada vez está más fría. Y mi cama hoy se siente tan vacía. No mentira cuando te decía tú y yo, no quiero nada menos que seas tú y yo, no quiero que termine lo de tú y yo, no quiero nada menos que seas tú. ¡Dice! Y que me falte todo y no tenga nada, que estemos juntos otra madrugada. Y que me falte todo y no tenga nada, que estemos solos otra madrugada. ¡Ey! 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 ¡Muy buenas noches! ¡Vamos! Hola perdida Este tema es para vos Que no me llamás todavía Y dice algo como Ya pasé más de un mes en la cama Extrañándote a cada mañana Y ya me están matando las ganas De llamarte a ver si aún me amás Díganle a ese tal orgullo Que se llevo algo que no es suyo Porque siempre fuiste para mí Sola para mí Te quiero decir Hola perdida Soy yo el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Y hola perdida Soy yo el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Me puse los zapatos Me pegué una perfumada Me voy a la bailanta A tomarme unas Soy el rey de la noche Y hoy salgo con la banda Y voy con los muchachos Pero está medio lento Yo en la cacería Siempre he focado atento Hay una morocha sola se está moviendo Quiere un cuartetazo Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda A mí me gusta la morocha bien bonita Si mi amigo busca una rubiecita Ella quiere un cuartetazo violento Y si pone en reggaetón Que baje lento Lento, lento Pero siempre atento Me gusta que te guste Pero cero sin ti Mi amor yo soy así No quiero meter cuentos Pero si te digo que no te entros Y baby yo soy el hombre que tu cuerpo Yo soy el que sabe que tenés ganitas De que te saque a tirar unos pasos Vamos a pasar Me como un padre Y saco, saco a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Y saco, saco a bailar a la morocha Te le use ya Con cara y me lo dejo Déjeme Muchísimas gracias Vamos Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas Que se muere de ganas Es que así, así lo conocí yo A él, un domingo Con Tuli en casa Qué nervioso que estoy hermano ¿Eh? ¿Vos? Guacho, sí Estaba nerviosazo O sea, fue como que dije Bueno, sí, vamos a salir a cantar Y fue como que cinco minutos Cinco segundos, perdón Antes dije Yo pará, este es el cierre del programa No pará y me empezó a fijar el pelo de Arrela No, me olvidé en gel No sabía si tenés el cuello abierto Me fijé y dije Ay, boludo Pero salió bien Excelente Salió bien, le gustó Y me encanta Me encanta que estés con toda la banda en vivo acá Me encanta Sí, y un aplauso muy, pero muy fuerte para esta banda Que nos acompaña siempre Vamos a ver Así No, yo quiero decir que lo conocías a él Para mí es... ¿Otra más? Sí, sí Pero ya se viene la final Perdón Ahí dice Tuli Wow, wow Ah, bueno Sí, mira Como... Los que estamos acá no podemos pensar en uno Pero vos la mandaste ahí Es que estaba medio flojito Entonces tengo que hacer fuerza, boludo Pero falta gimnasio Pero muy bien, bueno, me encanta Cuando yo lo conocí a él Y a Tuli también Ya los conocía, por supuesto, como artistas Pero digo, los conocí a ambos En caso un día Me dieron... ¿Cuánto Fernegon Coca ha tomado más? ¿Por qué? ¿Por qué dices que sos un borracho? Yo lo vi No, no, nunca dije eso ¿Cuántos? Al contrario Vos fuiste el que menos tomaste Obvio Yo quedé totalmente de vuelta Mi amigo Santi Braverman Que está ahí Ahí lo tenés, el doctor mío Mi odontólogo se fue a la... Se fue a las 6 A las 6 Me abandonó el guacho ese Todavía tiene resaca Todavía tiene resaca el doctor Todavía tiene resaca el doctor Sí, exactamente Así que ponga... Tráigame la gaseosa, por favor, Fede Por favor, tráigame Vamos a tomar a compartir Antes que... Puede ser un poquito antes de cantar Le voy a pedir uno más Esto está para la foto Es una ciencia eso, eh Eh, sos muy buen barman, amigo Tengo que admitir Soy buen barman Están ricasos Sí, bueno A ver... ¿Cómo está? ¿Estamos bien? Control de calidad Tremendo parece Diez Tremendo Diez para el Primo, eh ¿Está bueno? Sí, Primo ¿Estás fresco? ¡Qué producto, hermano! Choreo, esto es un producto noble Está ricaso, eh Está ricaso Está ricaso, groso Pueden tomar... Adquiere también Sí, comparte No, pará Prima, ¿te falta un baile más? Pero pará, vos no podés estar tomando si te falta un baile más Estás loca Y no, Marcelo, por Dios ¿Eh? Es verdad Hay que trabajar con azúcar Azúcar Necesito azúcar Esto no tiene azúcar pero mezcla con alcohol O sea, no... No, no, pero un poquito Tomá, apenitas Yo iba a hacer comer así mi mamá Me daba un poquito Cuando yo decía, ¿puedo tomar vino? Mamá me ponía... Cuando yo era chiquitito me ponía un poquito y la sacaba Ponía un poquitito No, toma Toma Si te hace mal no me hagas responsable a mí No Marcelo Mucho ferné tiene Sí, bueno, bueno Marcelo Que nadie te diga cuánto es mucho o poco ferné Para mí está ricaso Perfecto, muy bien Marcelo, perdón Haga para el jurado, querido Ahora le voy a... No, 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 ponga un poquito más de gaseosa Fede Porque ahora va a cantar loca acá Un minuto, chicos Entiendo que todo Póngalo hasta arriba, hasta arriba, perfecto Para el jurado Un poquito para que cantele y se lo lleve al jurado Último día ¿Uno más te puedo pedir yo? Sí, un poquito para... Ah, sí Para relajar la garganta Para relajar la garganta Ya se lo dije a él Nosotros hace muchos años recibíamos mucho, durante mucho tiempo Para mí a uno de los grandes cantantes Más grosos cantantes No me veo que soy más grosos porque se van a ofender otros Pedido de cumbia argentina Que era de cuarteto argentino Que era Rodrigo Es verdad Y yo lo veo a él Ya apenas lo vi ¿Qué edad tenés vos? Yo... Uy, ya estoy girando Ya tengo 24, 25 24, 24... No, 24, 25, lo que tengo está bien Pero yo digo... Lo que no sé es que es Rodrigo Es como que me vino la imagen de estar con Rodrigo Te lo dije a la otra vez en casa Te lo dije Además que cuando está en un escenario y todo La energía que tiene No, no, falta, falta mucho, falta mucho Pero bueno, no, pero está bien Solo meto ganas Me encantan esas ganas que le metes Y me encanta que para cada tema Y llamás a cada uno Y me llamás a mí, llamás al otro A los músicos Van todos los músicos más grosos como invitados Te ama todo Te ama el mundo del trap El mundo... Todo, toda la música urbana Te siguen los cuarteteros, los cumbieros, los tangueros Tenés una cosa muy popular que, en serio Ni vos, creo que ni vos mismo te das cuenta Es una cosa de una zona... Seguramente, seguramente Y de así que no me tomo uno más Porque si no, con lo que me estás diciendo Me haré largas horas No, no, no es para que yo Es lo que siento Es lo que siento Y me encantan los amigos que son con Tulia Así que tomá tranquilo Yo te voy a pedir un tema más Te adquiere la tribuna un tema más también ¡Hacemos un tema más! Todo el jurado también Yo se lo voy a hacer Bueno, bueno, a ver Yo quiero que hagas... Ya no vuelvas para cerrar, eh Ok ¿Hacemos que no vuelva? Sí A ver ¿Estamos listos? No lo sabemos Y ahora va a probar Y el colchón de Galmarini que viene después Que es tremendo A ver Le va a entrar Mori ahora Y después hasta las 8 de la matina A bancar a Galmarini Haciendo todas esas piruetas Que es el arte de los colchones Es el arte de Galmarini en los colchones Si hay un tipo que es especialista En subir, bajar, llevar, hacer trucos Todo Porque me contó Mori Señores, bueno, se viene Lucra Va a cantar, señoras y señores Atención Vos estás votando en este momento Se viene la gran final Y la decisión es tuya Si querés Que la ganadora sea Noelia Marzoncio y Lazarte y Baila Noelia al 3002 Con el código QR que tenés acá Entrando a bailando.com Y mandando baila más el código de la pareja Si querés que la ganadora sea Tulia Costa La amiga de Luc Y Sandro Leone Va a ir la Tulia al 3002 Señores Cierra cantando acá hoy Ya no vuelvas El groso de Lucra Señores Vamos Y la cantamos todos juntos, ¿ok? Vamos Y este tema va dedicado para todos Los que alguna vez ¿Como que nunca pasó? Ya no vuelvas Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta Ya no vuelvas Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta Ya no vuelvas La conga La conga Y qué personajes Y quiero que le digamos bien fuerte a esa persona Dice Porque en realidad De perdonarte De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Ya no vuelvas Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón ¡Oh! 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 Y también La banda Y a todos Muchas gracias ¿Son 2 cordobeses también? La banda ¿Son 2 cordobeses? Sí Son unos más cordobés que los otros Miraban el pernete con Coca como con ganas De que ir y de ahí Yo dije Después le voy a llevar Bueno, gracias La verdad te admiro mucho Te admiramos mucho Te queremos mucho Todos los argentinos en toda américa Sos un groso Me pone muy feliz Haber arrancado acá y los cerramos nosotros Me encanta Me encanta Me encanta Muchas gracias y bueno, que sigan ahí el espectáculo. Aguante la Tuli, aguante Córdoba.